Ya sabéis que el deporte es una seña de identidad de nuestro municipio, entendiéndolo como bienestar, calidad de vida, mejora de la salud, disciplina, rendimiento para los niños, amistad, sociabilidad, todo este tipo de cosas que venimos hablando cada vez que hablamos de deporte. En esta línea, como también habéis visto en los últimos años, se ha ido ampliando la oferta deportiva y el contenido que se hace a todos los paduleños y paduleñas en aras de esta mejora. Son crecientes los grupos que en estos últimos años están haciendo práctica deportiva y especialmente el grupo de mujeres que no habían estado haciendo. Entre la gimnasia de mantenimiento que hace Rodri, las mujeres de entrenamiento de Marita, el entrenamiento de Munir y Nadia, lo que hacen los gimnasios y los clubes desde el punto de vista del pilates y las nuevas formas de actividad física, pues ahí yo creo que de los municipios que más porcentaje de práctica deportiva tienen en el área metropolitana. Claro, cuando se hace tantísima actividad física, hay que tener una serie de cuidados y hay que saber ciertas pautas de cómo actuar para evitar lesiones, fundamentalmente, y si se tienen esas lesiones, pues cómo tratarlas y cómo fortalecer o preparar nuestro organismo para mejorarlas, pero sobre todo evitarlas, prevenirlas. En ese sentido, como decía, pues vamos mejorando en la oferta deportiva que se tiene. Y en este caso, pues hay un grupo de chavales jóvenes que se han lanzado a la actividad empresarial y a los que ya les damos la enhorabuena por su idea y les damos las gracias por presentarnos lo que hoy van a explicar, que es un entrenamiento funcional. ¿Qué significa esto? Cada una de las actividades que se desarrollan, la gimnasia rítmica para la niña, los grupos de entrenamiento de Marita, todas ellas tienen su práctica de entrenamiento normal, la que vienen haciendo. Pero les vamos a proponer una ampliación de esa práctica para que aprendan elementos posturales y funcionales desde el punto de vista de la actividad física que hagan que sea mejor su práctica diaria y que eviten esta problemática. Y para eso, pues tenemos estos tres profesionales, que además son del mundo de la educación física y por tanto son los que más saben del mundo entero, a Julio, a David y a Maripaz, que primero en un taller común para todos los que quieran participar nos van a enseñar cómo llevarlo a cabo y luego le hemos invitado a que con el inicio del curso escolar este taller que ahora mismo es individualizado en su práctica y para todos los que quieran asistir, que luego este mismo taller se pudiera trasladar como un elemento más de mejora en las diferentes actividades que desarrollan los grupos. Los de la rítmica, los del fútbol, los del balonmano, los del babington o los del atletismo. Que un par de veces por semana puedan desarrollar este entrenamiento funcional para mejorar en todos sus conceptos. Eso es lo que presentamos hoy, lo que queremos trasladaros y al mismo tiempo deciros que este taller que se va a llevar a cabo será entre el mes de junio, entre el 2 de junio y el 30 de junio con tres veces en semana, lunes, miércoles y viernes, a la hora que al grupo le venga bien con un número que ahora ellos dirán mínimo de personas para llevarlo a cabo que se pueden, os podéis inscribir para el taller aquí en la Concejalía de Deportes o bien en el correo electrónico que tienen, info.informa30.com y que lo que pretendemos, como digo, es la mejora en la práctica de la actividad física. Entonces, les voy a pasar la palabra a ellos que nos expliquen exactamente en qué va a consistir y una vez que expliquen esto, pues os invitamos a que asistáis a la reunión informativa para todos aquellos que quieran el próximo 28 de mayo a las seis y media en este mismo salón de plenos para profundizar un poquito más en lo que serían los horarios, los contenidos, el perfil de los usuarios, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues primero agradecer al Ayuntamiento de Paduli, sobre todo por acogernos y la confianza que estáis depositando en nosotros. Y bueno, en principio, para explicar lo que va a ser o lo que es el entrenamiento funcional desde nuestro punto de vista, lo que queremos, lo que pretendemos hacer es realizar un entrenamiento funcional muy similar al entrenamiento personal y acercarlo a todo el mundo. Es decir, la concepción que tiene la gente es que el entrenamiento personal es para el famoso o la famosa o la persona que tiene mucho dinero y puede pagarlo. Y nosotros creemos que no es algo así. Podemos acercarlo a todo el mundo. En esto va a consistir, así a grandes rasgos, el entrenamiento en nuestro taller que vamos a realizar porque queremos cogerlo. No va a ser tan personal porque vamos a hacer grupos reducidos y eso de 10, 11, 12 máximo por grupo y mediante una evaluación y unos cuestionarios que nosotros vamos a realizar pues conseguir unos grupos más homogéneos para realizarle un tipo de entrenamiento que le puedan venir mejor según la profesión, según el tipo de padencia, el tipo de dolencia, según algunas lesiones y demás. Entonces, en principio, queremos animar a la gente que quiere empezar con el deporte. Hay mucha gente sedentaria que no se atreve porque no sabe muy bien a realizar los ejercicios pues también va a haber un aprendizaje motor y a partir de ahí se van a producir las adaptaciones necesarias para que esas personas estén más preparadas a la actividad física. Al final, el objetivo final de este taller es aumentar la calidad de vida de los ciudadanos porque creemos que es algo fundamental. Una persona que a lo mejor trabaje en uno u otro sitio, lo que pretendemos es que sea capaz de realizar todas sus tareas cotidianas pero luego, en su tiempo libre, pueda también disfrutar de ese tiempo estando en plenitud de condiciones. También decir que el taller que vamos a hacer es para todo tipo de públicos, también gente que sea sedentaria para que empiece a aprender con nosotros cómo comenzar con un deporte o cómo solucionar sus problemas, a lo mejor que conlleva el sedentarismo, que puede ser tener también hipertensión, tener otras dolencias, por ejemplo, que le duele la espalda simplemente por el sedentarismo, por lumbago, por ayudas con la hernia, cositas, padencias que no sean relacionadas directamente con el deporte, sino con la vida cotidiana. Y luego también, pues personas que tengan una práctica deportiva en concreto, también podemos ver, solucionar sus dolencias más habituales, por sus lesiones más habituales o por simplemente alguien que tenga la técnica algo sucia, así, ayudarle a limpiarla, hacerla bien o cuando tengan descompensaciones, cositas así. Nosotros podemos adaptarnos al tipo de persona que venga, haremos los grupos lo más homogéneos posibles y, como nos ha dicho también, en la temporada que viene, en el comienzo del curso escolar, empezar ya con grupos deportivos específicos, porque no es lo mismo las lesiones que puede tener una persona que haga gimnasia rítmica que alguien que venga de fútbol, por ejemplo. Cada uno de nosotros tiene una especialidad. Julio es de prevención de lesiones, readaptación. David hace más rendimiento, se dedica más al rendimiento. Y yo de enfermedades metabólicas, también salud, si lo que quiere es simplemente adelgazar. Bueno, a mí me gustaría añadir un par de cositas. Una de ellas es que somos conscientes que en un mes no se pueden conseguir grandes maravillas. No vamos a prometerle a nadie que si, por ejemplo, no han hecho actividad física en varios años, en un mes se van a poner estupendamente. O que si una persona tiene una lesión seria que la ha arrastrado entre seis años y todavía no está fino, en un mes a lo mejor se va a quedar perfecto. Pero sí se van a notar cambios. La gente, tras cuatro semanas o cinco de entrenamiento, va a notar realmente, todo el mundo va a notar diferencias respecto al principio. Y esto además sirve para que conozcan lo que es este ámbito, vean que hay realmente mucha diferencia respecto a entrenar en un gimnasio tradicional, que realmente nosotros enfocamos el entrenamiento hacia ellos, planteamos sus verdaderos objetivos, sus niveles, ajustamos las cargas, ajustamos los tiempos. Y entonces van a ver que no hay color, es otra cosa. Entonces, por eso el entrenamiento personal está llegando aquí a este país, como lleva en Estados Unidos ya unos cuantos años, y está teniendo éxito porque la gente nota los resultados. Que no suelen ser tan rápidos como eso, dos semanas o un mes, que suele llevar tres, cuatro meses. Pero bueno, un taller a lo mejor que empezamos con un mes, si a la gente le gusta a lo mejor podemos incluso ampliarlo, ya veremos. Pero sin duda todo el mundo va a notar cambios ya respecto al principio. Y otra cosa que quería también decir es que, no va a ser en plan el entrenamiento como muy militar, que la gente les ponemos como si fuera empezamos, y venga, 20 repeticiones, y no para ahí, no se habla. No, el clima va a ser distendido, van a ser, vamos a mezclarlo con juegos, la gente va a poder interactuar entre ellos, va a ser... Tu planteamiento es que también la gente se divierta, que sea muy motivador, les vamos a animar a superarse, les vamos a animar a participar en todo, a intentar, aunque ven algo difícil, lo intenten hacer, y van a ver cómo ellos mismos son capaces con la práctica. Entonces, pues si la gente no se asusta y diga, no, es que yo no puedo hacer muchas actividades, o yo no estoy muy bien de forma, seguro que me meten mucha caña y me voy a sentir mal, me voy a sentir inseguro, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. O sea, es una cosa, un clima familiar, un clima alegre y de mejorar la conexión física al mismo tiempo que una persona se divierte. Todas las franjas de edad, desde pequeños hasta mayores, en unos casos para los que ya hacen deporte, mejorar su rendimiento y prevenir lesiones, en los que no hacen deporte, que hay muchísima gente y que está todos los días en el médico con la espalda, con las pastillas y tal, eso hay que olvidarlo, hay que hacer una práctica deportiva, porque con la edad se produce una descompensación de fuerza de una parte del cuerpo a otra, y por tanto esto viene a corregirlo, no hay que estar tomando pastillas permanentemente ni haciendo tal, y por tanto la franja es amplia y demás. Y además viene, por si la gente nos dice, oye, pero si ya existe la escuela deportiva de tal, o existe la oferta tal, o existe la parte del fisioterapeuta y demás, viene a rellenar una laguna que no invade ninguno de los espacios, cuando alguien tiene una parte de un traumatismo médico y tal, luego tiene una parte de fisioterapia, pues lógicamente para eso está en la consulta de fisioterapia en Padul, que tendrá su tratamiento y tal. Pero una vez que termina esa parte médica además, entonces entra el entrenamiento funcional para evitar una posible lesión. Total, que está abierto a todos los sectores de la población, ha condicionado a la intensidad que cada uno quiera adaptarse, y por tanto todos somos susceptibles del uso, para que olvidemos poco a poco la parte de medicación y vayamos adaptando más en nuestra vida diaria el ejercicio físico como una forma de medicación. Gracias.